Gracias, señora consejera. Para incorporar y consolidar nuevos públicos es preciso segmentar y diferenciar los mismos y empezar por reconocer las enormes desigualdades de la población de la Comunidad de Madrid resulta esencial para el éxito de estas políticas, porque no es lo mismo orientarlas a personas en activo o desempleadas, a personas con discapacidad y necesidades especiales, a quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes o cualquier otro grupo o franja de edad, como jóvenes o mayores, cada cual con su singularidad. En su reciente comparecencia echamos en falta una alusión a estas desigualdades y un diagnóstico sobre si su proyecto, no el que hereda, detecta algún tipo de exclusión cultural en nuestra región. Y en este caso, ¿qué proyectos propone para resolverlas? Porque la cultura, les recuerdo, es un derecho y la principal misión de la consejería es, a nuestro juicio, protegerlo y garantizarlo. También esperábamos conocer el estado de algunas medidas en su día muy celebradas y cacareadas por el Gobierno. Por poner un ejemplo, le hablaré del cheque joven cultural. Contaba con la asignación presupuestaria de dos millones de euros. La señora Hidalgo también en este caso, habló de que esta partida era ampliable a cinco millones, pero ni dos ni cinco. No se sabe nada, no se ha hecho nada y a nada se ha llegado en esta concreta partida. Parece que se comprueba que era una medida puramente electoralista. ¿Podría desmentirlo? Porque, señora consejera, en la actual tesitura presupuestaria y la más que probable prórroga de las cuentas de la región, volverá a figurar esta partida en el presupuesto. ¿La incluye ya usted en un proyecto global? ¿Podemos confiar en que desarrollará esta política concreta? Porque, al respecto del cheque cultural para mayores, ya nos ha contestado por escrito su Gobierno. Lo estudiaremos en función de las disponibilidades presupuestarias, como si éstas no tuvieran que ver con el propio Gobierno. La semana pasada inició su comparecencia con una explícita mención a la necesidad que tiene usted de visitar los municipios de la región para conocer sus necesidades culturales. No se olvide, además, de conocer las desigualdades de Madrid. Son profundas, señora consejera. Hay diversidad de públicos potenciales para los cuales hace falta proyectos que consoliden su acceso a la cultura, su derecho a la cultura. La excelencia que todos defendemos se logra a partir de la equidad. De lo contrario, nos encontramos con elitismo. Evitarlo es su enorme responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.